bienvenidos a todo el canal mi nombre es Osvaldo Contramaestre y hoy vamos a revisar esta Gixxon Les Paul 2017 Goldtop Tribute. Hoy vamos a chequear una Gixxon Les Paul muy interesante que es uno de los seis modelos lanzados en el NANDEL 2017 por parte de Gixxon. Esta serie llamada Tribute es basada en unos modelos bastante clásicos y uno de esos modelos es el que le vengo a presentar a continuación que tiene este acabado Goldtop satinado y que me da la impresión que con algo de uso vamos a tener unas señales de Relic sin tanto esfuerzo pero que le van a quedar bien, que le van a quedar elegante. Tenemos cuatro potenciómetros, son los controles típicos de una Les Paul y tenemos dos micrófonos 490. Tenemos por supuesto el puente fijo, en este aspecto no tenemos ninguna sorpresa, ningún split. Tenemos un selector de tres posiciones pero si lo notan no tenemos el cover que tiene alrededor del selector como alguna otra Les Paul. Viene con la tapa incluida. En el máster tenemos la escala típica también 24.75 y con diapasón de palo de rosa. En la parte superior tenemos unos dotting lay. Ninguna sorpresa ¿verdad? Pero cuando tocamos el mástil podemos sentir que el perfil es algo distinto, un poco más moderno, un poco más delgado lo que se puede decir que lo hace más confortable y hasta se podría decir que un poco más shredder o para tocar pasaje un poco más rápido de una manera más confortable. En el clavijero podemos encontrar lo clásico de Gixxon nada muy fancio, nada muy lujoso. Es muy parecido a una Gixxon Studio con la diferencia que en la tapa que cubre el alma dice Tribute. En esta no presten atención porque dice estándar pero porque se lo cambiaron. En la parte trasera podemos encontrar afinadores tipo Gixxon Vintage. Encontramos por supuesto también el serial y el mástil está construido en caoba. Me llama mucho la atención que las vetas de la caoba está muy bonito, está muy interesante. ¿Qué tal si ahora nos vamos a escuchar cómo se comporta y cómo suena esta guitarra? Para la cadena de señal voy a ir directamente conectado a un dispositivo Quad Cortex de Neural. Voy a utilizar cuerda 010 de la marca Sonora Strings directamente al software de grabación. y y y y Gracias por ver el video. 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 Después de haber escuchado esta guitarra, tengo que comentarles que yo había leído una cantidad de comentarios variados con respecto a estas series. La mayoría eran positivos. Sin embargo, también llegué a leer un par que tenían algo de descuidado los acabados, que tal vez el mástil. Yo les puedo decir que en el caso de la guitarra que me ha tocado, creo que he tenido suerte. Porque si bien no es la mejor Giggs & Les Paul que he probado en mi vida, creo que tiene unos acabados muy decentes considerando su precio. Y eso es una de las cosas que puede ser una gran sorpresa porque, vamos a estar claros, miren el look de esta guitarra. Esta guitarra es linda, bella y hermosa. A pesar de ser sencilla, pero nada más con el cambio de color, es una guitarra que no pasa desapercibido. Pero que sucede, es que esta guitarra no es cara. Esta guitarra cuesta incluso menos que algunos estudios, me da la impresión. Esta guitarra originalmente, su precio, y voy a empezar por aquí, salió en 900 dólares. 900 dólares americanos por esta guitarra, me parece un gran precio. Pero, vamos a continuar con lo que siempre mencionamos, que que le agregaríamos o que le cambiaríamos. Una de las cosas que no me llamó mucho la atención, yo con los 490, tengo siempre sentimientos encontrados. Son este tipo de micrófonos que son un poco ruidosos, en algunas guitarras encaban perfecto, en otras guitarras siento que traen ruidos indeseados que no me agradan. Aquí, quedé solamente ok, los acepto. Creo que pueden sobrevivir en esta guitarra, pero no son mis micrófonos preferidos. Yo asumo que con unos Burst Booker originales de Gixson, esta guitarra hubiera sido muy superior. Pero bueno, gustos y colores. Otra de las cosas que si bien el mástil no puedo conseguir elementos filosos, si puedo percibir una especie de variación en el pegamento, o en la parte donde se une el diapasón con el mástil. O en la parte de abajo, puedo sentir que hay una diferencia. ¿Se puede sobrevivir con esto? Sí, pero vamos a estar claros, es una Gixson, debería tener unos estándares de control de calidad altos. O sea, siento que los controles de calidad son muy parecidos a los de un estudio. Y si vamos a hacer que el diapasón también se ve un poco descuidado, no está mal, pero no es una seda. No es el mejor mástil que he probado de Gixson, sin embargo está bien, está ok. Vamos con qué me gusta de esta guitarra. Ya les mencioné el precio. ¿Eso qué significa? Que básicamente, después de tener el logo Gixson en el clavijero, casi todo es ganancia. Tiene un softcase original Gixson, que es uno de mis preferidos, es de cuero, es fácil de transportar, es bastante suave, o sea, la guitarra se va a proteger bastante. Entonces, fíjense, una Gixson Les Paul Studio viene con un softcase o un gigbag, un estuche, un forro, como lo quieran llamar, que es bastante genérico, nada lujoso. En cambio, este estuche me parece perfecto, porque no es tan pesado como un estuche duro, es fácil de cargar a la hora de un show, y es bonito, es elegante, es llamativo, cuida la guitarra. Otra de las cosas que me gusta de esta guitarra es que tiene un wave relief, es decir, en este eligieron utilizar el de 9 hoyos dentro de la guitarra. ¿Para qué? Para que no pese tanto. Tengo un par de guitarras aquí que no tienen que ver con Gixson, no tienen que ver con ninguna de estas guitarras, son más pesadas que esta. O sea, es una guitarra que se pudiera usar en show largo, o de repente como tu guitarra principal, si eres un tipo que anda de bares o de pequeños club, y quiere tener una guitarra con cierto carácter, sin tener mucho peso en la espalda, esta guitarra puede ser la tuya. Otra cosa que me gusta es que a pesar de yo no ser demasiado fanático de este tipo de afinadores, no porque no me gustan visualmente o no le queda en la guitarra, siendo que eso está perfecto, a veces no son tan exactos, sin embargo en la afinación de esta guitarra todo se ha comportado a la altura. Otro detalle que me gusta de esta guitarra son los potenciómetros y el estilo le quedan perfectos. Y otra de las cosas que me gusta mucho es su relación calidad-precio, ya les comenté que es lo que costaba esta guitarra originalmente, así que pueden conseguir tal vez en el mercado usado unos buenos precios, o sin embargo pueden conseguirlas en cualquier tienda, tal vez también un precio bastante accesible o amistoso. ¿Para quién sería esta guitarra? Yo creo que para cualquier amante de los tonos clásicos de Gibson que no quiera vaciar el banco y que pueda tener una guitarra que no te vaya a dejar con un dolor de espalda crónico. Pero esta guitarra es una buena opción en ese caso. ¿Para quién no sería esta guitarra? Yo creo que para los amantes de los mástiles tipo Wizard o algo así un poco más moderno. Sin embargo, no nos confundamos, esta es una guitarra que tiene una especie de buen punto de encuentro entre lo clásico y lo moderno por el mástil. Sin embargo, que el mástil sea un poco más moderno que un perfil en C, no significa que se acerca a un Wizard o algo así parecido. Sin embargo, es una guitarra bastante responsable. ¿Vale la pena esta guitarra? Yo creo que el precio sería una excelente opción para alguien que quiera una guitarra con bastante personalidad, con un look bastante clásico y llamativo, es elegante y no es una gran cantidad de dinero. Con eso mis amigos hemos llegado al final de este video. Mi nombre es Osvaldo Contramaestre. Nos vemos próximamente en el siguiente. Y recuerden que si conocen a alguien que el contenido que aquí generamos le puede ser de utilidad o incluso nada más de entretenimiento, dénselo llegar. ¡Suscríbete al canal!